8, 45 minutos, 8 y 45 minutos y siguiendo con el tema de educación y de formación, Laura, pues hay que decir que conocimos por parte del Secretario de Educación Departamental Luis Carlos Granados pues el balance de cómo termina para el Departamento del Guaviare el calendario académico y nos da una noticia de que son 1.025 nuevos bachilleres de la promoción de 2022 en el Departamento del Guaviare pues incluyendo los programas CAFAN para personas adultas. Vamos a escuchar entonces lo que nos manifestó acerca de cómo finaliza las actividades educativas en el Departamento. Un balance muy positivo este año donde ya terminamos el año lectivo en la aula de clase del 18 de noviembre y el 2 ya terminamos todas las actividades donde se terminaron los grados, las cláusulas en cada institución educativa del Departamento del Guaviare. Quiero manifestar que en materia de infraestructura educativa hicimos un trabajo muy interesante con el Ministerio de Educación Nacional donde construimos residencia escolar, construimos aulas, mejoramiento de aulas, mejoramiento de baterías sanitarias. Es decir que hicimos una verdadera revolución educativa en el Departamento del Guaviare. Este es un tema que es bien importante y que toca a usted en la universidad porque precisamente vamos a hablar sobre cuántos bachilleres es la promoción que queda en el Departamento del Guaviare de este 2022 teniendo en cuenta los diferentes programas que tienen las instituciones educativas. Efectivamente, Arley, este año graduamos 710 estudiantes en todo el Departamento del Guaviare y adicionalmente a ello 315 adultos en modalidad CAFAN donde graduamos a muchos de ellos, es decir, para un total de 1.025 estudiantes en todo el Departamento del Guaviare graduados para el año 2022, que lo discriminó de la siguiente manera, por municipios. Por ejemplo, en el municipio de San José del Guaviare 476, en el municipio del Retorno 158, en el municipio de Calamar 46 y en el municipio de Miraflores 30. De esta manera me refiero a los niños y niñas para un total de 1.025 graduados este año, es decir, un balance muy positivo, muy importante. Como usted lo indica, todos los años estamos graduando varios estudiantes. Entonces, eso quiere decir que hoy tenemos una importante demanda en el Guaviare para los jóvenes que desean ir a hacer una carrera profesional en alguna universidad del país. Por eso, hace unos 15 días, hicimos nosotros, bueno, hace 8 días, hicimos una feria universitaria en San José del Guaviare donde ustedes participaron. Y allí invitamos a varias universidades, por ejemplo, de Villavicencio. Nos acompañó la Universidad UNAD, la Universidad Unillanos, nos acompañó la Universidad Uniminuto, de igual manera también la Universidad Santo Tomás. Y aquí en San José, pues varias universidades como la ESAD, como la UNAD, como la Remington. Y también tuvimos la presencia del ICTES, donde le estábamos dando las ofertas a los jóvenes. ¿Cómo podrían acceder a un crédito educativo? Créditos educativos condonables totales, 100%, para brindarles las posibilidades, las oportunidades a los jóvenes que la solución es estudiar. Que hay que ir a una aula de clase, a recibir conocimiento. Y el Departamento y el Estado colombiano le estamos garantizando ese derecho a nuestros jóvenes, especialmente en lo que tiene que ver con carreras universitarias. Bueno, secretario, ¿con qué cifra terminan ustedes el año 2022 en lo que tiene que ver con el asunto de las matrículas? Bueno, algo muy positivo, nosotros terminamos hoy con 17.374 niños y niñas de los grados de primerito a 11. Y también adultos, un potencial muy importante, 1.776, para un total en el CIMAD, inscritos en el CIMAD, de 19.150 estudiantes. Entre niños, niñas y de igual manera adultos. Es algo muy interesante, el año pasado no tuvimos esa cantidad, hoy hicimos varias estrategias con el Ministerio de Educación, con la Gobernación, porque la política del señor Gobernador y la del Secretario de Educación es, ningún niño se puede quedar en casa. Todos deben estar en el aula de clase, recibiendo conocimiento. Y por eso empleamos varias estrategias. Por ejemplo, el tema de quizas escolares, el tema de transporte escolar, en bicicleta, en vehículos, el tema de residencias escolares, donde atendimos 3.850 niños y niñas en residencias escolares, lo que nosotros llamamos internados. También atendimos alrededor de 9.000 niños y niñas con el PAE. Por último, quisiera preguntarle, Secretario, ¿cómo estuvo el índice de desmotivación y de exerción de estudiantes en este año 2022? ¿De qué cifras podemos hablar? Bueno, no tengo los datos estadísticos, pero muy poca. Muy poca, precisamente por eso. Y algo adicional, por el compromiso de los docentes. Tuvimos este año docentes muy comprometidos, personas que estaban ahí pendientes, los niños, a pesar de las dificultades ahí. Secretario, muchas gracias y que tenga usted buen día. Arley, muchas gracias, muy amable usted. Decirle a toda la comunidad del departamento de Guaviare, padres de familia, no olviden, la mejor herencia que le podemos dar a un niño es la educación. Sí, señor. Ahí están entonces las cifras importantes que entregaba el Secretario de Educación Departamental con relación a cómo finaliza ese calendario académico 2022. 1.025 nuevos bachilleres graduados en las instituciones educativas, incluyendo el programa de educación para adultos. Y lo que nos manifestaba también, también que terminó el año en este calendario con 19.150 estudiantes matriculados entre niños, niñas y adultos. Es una muy buena cifra porque aquí se evidencia lo que nos decía, pues que hubo muy poca deserción en este año de estudiantes. Gracias. Gracias.